¿Quién sos en Argentina? Arranqué hace 15 años, empecé haciendo música folclórica tradicional argentina Y luego con el paso de los años y por una inquietud musical comencé a abrir un poco más los géneros ¿A qué le cantás? Al amor fundamentalmente No estoy tan cerca quizá de la cursilería, pero sí reconozco el amor como raíz de todo lo que somos ¿Qué significa para un cantante que lo pirateen? Que la gente quiera escuchar tu música, para un músico siempre es como que de alguna manera significa todo Pero tampoco es que vale todo Si no vendes discos es más difícil hacer conciertos Y si es difícil hacer conciertos es más difícil que logres conectar y llevar tu música al público En Argentina, gracias a Dios, se editan muchos discos Más allá de lo golpeado que esté o no, el mercado discográfico es un mercado muy activo Se ha estabilizado un poco la situación de la piratería El público ha logrado comprender la importancia de un disco original Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!